Música Que onda amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube Espero que se encuentren al 100 Y bueno, el dia de hoy le vamos a hacer un review A este mod que acabamos de hacer Ahora si, son unas 5 de la mañana Hasta ahorita terminamos Pero pues ya quedo Entonces este mod va a estar disponible Para los colaboradores de nuestra pagina En Facebook Gaming En la descripción del directo Voy a dejar el link de mi pagina En el cual ustedes al darle click Os redirigen a Facebook Y ahi les aparecerá la pagina Y aparece un boton que dice suscribirse Si ustedes se suscriben Tienen que pagar una cuota al mes Pero antes de finalizar el video Yo les voy a explicar cual es el costo Cual es la dinamica Etc Bueno La review de este mod Es de las pipas criogénicas Esta idea viene Porque Me parece No se hasta el momento Si ya alguien saco estas pipas Y si ya lo hicieron Pues ahora si no estoy enterado Pero yo quise hacer este modelo Es un modelo que hice de ceros Que agregamos algunos accesorios Agregamos algunas skins Y bueno Les voy a mostrar Como es en la Lo que es en la vida real Aquí tenemos esta pipa Son pipas criogénicas Y por ejemplo aquí vemos que tiene Para el Dolly A Para el Dolly H Bueno pues ahora si todo lo que yo agregué En este modo Y pues tiene aquí la De la empresa empresa También agregamos O también tenemos lo que es de infra Aquí tenemos ahora si todo Este sistema de válvulas Para descargar los gases Y por ejemplo podemos encontrar varias imágenes Y es ahí donde yo saqué ahora si la idea Aquí está la otra idea Y luego va a ver si como viene Traen los fenders, todo Entonces De ahí este Yo saco esa Esa dinámica Para poder hacer el modelo Y me traerlo al American Trox Emulator Bueno Nos vamos a lo que es el American Ya tenemos el mod activo Es un mod nada más Que es el remolque Y prácticamente nos vamos aquí A comprar remolques Y aquí tengo activo los tres Porque hace ratito Estábamos checando ahí Un detalle de con el tráfico Y ahorita les voy a explicar De que se trata Bueno Aquí lo que tenemos Lo que es la pipa criogénica Tenemos el remolque con Dole A Y con Dole H Vamos a configurar en Dole A Ya saben que pues aquí no vamos a encontrar nada Nada más son los chasis Las configuraciones Y nos vamos aquí a lo que son las skins Esto ya no viene como calca Como lo hice de los autotanques Atro Recuerden que los autotanques Atro Los vamos a liberar A los dos mil suscriptores Muchas personas me han estado escribiendo Y quieren aportar para este mod Pero la verdad En este mod Yo no quiero recibir una aportación Ahorita Porque más adelante lo vamos a liberar Y como que no se me hace justo Que alguien pague por el mod Y yo más adelante lo tengo a liberar Entonces es mejor que Compartan el canal Suscriban aquí al canal de Youtube Y van rápido Llegamos a la meta Pues más rápido se van También Este Voy a checar Si más adelante Si no llegamos a la meta Las ponemos para los colaboradores Es que prácticamente Esos autotanques Yo los quiero fijar aquí Para que pues haya un constante movimiento Dentro de este canal Pero bueno No desviándonos del tema Vamos a checar Tenemos Lo que son las skins De nuestra de Carrots Tenemos espacios editables Por si ustedes le quieren hacer skins Y tenemos lo que es Infra Pero Ammoniaco Nídrico de Amónico Argon Nitrógeno Oxígeno Y tenemos la de Partsai Son dos Este Bueno Aquí prácticamente nada más Lo que cambia es lo que dice nitrógeno Tenemos esta parte También el oxígeno Y Igual oxígeno Y ya van Pues si ustedes quieren pintar Pues adelante Pueden realizar su configuración De pintura que ustedes les quieren Yo lo voy a poner De Infra Y lo vamos a poner De Agénido de Carbon Ok Nos vemos a los que son los accesorios Y buscamos lo que es el chasis Tenemos el chasis De color negro Pues si quieren ustedes Traer Combinado su chasis O el pintable Prácticamente cuando le ponemos pintable Va a tomar el color del esquino Tenemos seis tipos de fenders Fenders cromados Fender de aluminio Fender pintable Igual repito Va a tomar el color del esquino También tenemos los fenders tipo M Son combinados Este de aluminio O también pintables Ahí me lo tenemos estos Así de acuerdo Voy a pintar Si se los voy a dejar Ahora Si le damos en la vista de atrás Tenemos un addon O un pequeño roll Aquí ustedes pueden agregar Las loderas Así Le agregué bastantes loderas No hayas configuraciones Pero bueno Le agregué la de infra Y pues así Lo vamos a dejar Ahora Aquí donde dice La cajita Tenemos la cajita de aluminio Bromado Pintable Y si se dan cuenta Pues aquí vienen los addons Para que ustedes puedan ponerlos Bueno No le voy a poner las luces solitas Porque va a tardar mucho Aquí continuar Tenemos lo que es la suspensión De color negro Está pintable Ahí los detalles del chasis Tenemos Los permisos del doble remolque Aquí está en la parte de atrás En el puro chasis O en la parte de atrás Y en el chasis ahí combinado Ahora Si me voy de este lado Tenemos La llanta de arrafacción Porque así la trae Y esta tiene dos tipos Esta Pues es para decir La austerona Aquí está la Michelle Bajarle la austerona Y A ver Que otra cosa Es muy riquísimo Está pasando Tenemos Ah El nodo de los extintores Que le agrega los extintores En esta parte Y si nos vamos Aquí a esta vista Tenemos más nodos Tenemos lo que es La base y la torreta En la parte del medio La base y su torreta En la parte izquierda O la torreta En la parte superior Vamos a dejársela En la parte izquierda Así como lo estábamos viendo En las fotos anteriores Tenemos base con estrobos Ya saben Aquí se iluminan los estrobos O base con luces Voy a dejar la base con luces Tenemos otro nodo Que dice Estrobos En la parte trasera Nada más O Ponen los estrobos Aquí en esta parte Y en la parte de aquí atrás Listo Tenemos el otro nodo Que nos da Las banderas de advertencia Colo amarillo Aranjo Y el color Vamos a dejarlo Los enaranja Tenemos Los nodos Que le va a poner Las laderas Ya saben La infinidad de laderas Que tenemos Y yo le voy a dejar Las de infra Y tenemos Este accesorio Que añade El conector Para enganchar El WH Como lo estábamos viendo En la imagen Así Eso se lo puse Opcional Si ustedes se lo quieren Quitar Pues adelante Pues lo puse Así como accesorio Ahora ¿Por qué viene Con las puertas abiertas? Porque trae Una animación ¿Ok? Entonces Si se dan cuenta En esta parte Yo agregué Lo que es Un poquito Para que se asemejara A lo que es La tubería A las válvulas De descarga Entonces Yo así lo puse Y si ustedes Enganchan El camión Se van a cerrar Las puertas Si lo desenganchan Se van a abrir Ya saben Esto se presiona Con la letra T Para enganchar Y desenganchar Ahí está Cerrado Y abierto Ok Igual Tenemos aquí Lo que es Los fenders cromados Fenders pintables Que pueden poner Los nodos Tenemos El dolly Echasis negro O Este Pintable Igual Ya saben Pueden configurar Algo muy importante Si ustedes quieren Ponerle luces Aquí al doble Y se puede Ustedes no quieren Tenerlos en luces En elante Tenemos otro nodo aquí Que es La base para las loderas Y tenemos Los nodos Para que ustedes Le puedan poner Las loderas Que teníamos En elante Ok Igual Pues ahora si Tienen que configurar todo Pero si ustedes Quieren Aquí tiene un nodo extra Porque si ustedes Quieren tomar Alguna fotografía Con las puertas abiertas O con las puertas cerradas Pues para que haga Ahora si la pinta ¿No? Porque la animación Pues nada más Está para un remol Que no está para el segundo Entonces Este Viene Esa Este Es accesorio Para que se puedan poner Las puertas abiertas O cerradas Otra cosa Otra cosa que se me estaba pasando Aquí Está un pequeño nodo Y tiene los conos Porque así he visto Que en las fotos Que de anteriores Traen los conos En esta parte Igual Pueden poner los conos Aquí Y ya pues ir configurando Todo Así como lo hicimos Ok Ahora Nos salimos Nuevamente Hay que ajustar Y pues para que vean Que el Dolly H Tiene lo mismo El Dolly H Tiene la animación Se abre Se cierra Y también tenemos aquí Lo que es el El nodo Para las puertas abiertas Y las puertas cerradas Sale Ahí está Ah También Algo más que estaba pasando Por aquí sale el Dolly Transparente Porque también pueden ponerle El chasis del Dolly Este de color negro O pintarle Eso es para los que Quieren traer Así Dolly H Se les hace más fácil La fullead O la reversidad Con esto Pues ahí lo agreguen Ok Bueno Entonces Ya las tengo yo compradas Y amamos Todo el proceso De configuración Aquí están Y pues nos vamos A lo que es El mercado de mercancías Y el mercado de mercancías Este Pues aquí nos van a aparecer Todos los trabajos Ya lo realicé En un stream No hay ningún problema No crashea A la hora de entrega Y este Y ahora De recibir algún trabajo Sin problemas Ok Vamos a poner Lo que es el tráfico en 10 Para mostrarles Que Recuerden Que es lo que trae El El mod Ahí está Vamos con cámara 0 Y el tráfico Viene Para que puedan poner El Este Bueno Eso está en automático Trae la configuración De que les van a salir Las pipas Por ejemplo Ahí van Los autotanques Ya agregamos A ese bate Y cuando Con el joselito Este La configuración Del tráfico En full Eso es para Los autotanques Como tengo Los tres motos activos Era lo que yo les estaba explicando Aquí va adelante Otro Ototanque Nos parece que van en convoy Ahí está Ya está Para tomarle una foto Vamos a adelantarlos Una vez que estamos aquí Aprovechando Ahí quedan Ahí van Los autotanques Y va El Tráfico De De las dobles pipas Y también debe de salir En Este Las de infra Porque vienen De infra Las de pratsaive En doble remolque Y también Vienen en remolque sencillo Ahora Y una vez Que estamos viendo Este De la De los encortinados De los operbus Para los que ya colaboraron Ya tienen el acceso A este mod Bueno Nos regresamos Ahorita Y vamos a seguir Aquí explicando Ya ahora si Vimos que funciona Y todo el show Bueno Para los que Ya colaboraron Por el remolque El remolque Encontinado Operbus Ese ya saben Que para También voy a dejarme Aquí en la descripción El link Ahora si Para que chequen Las nuevas personas Que vayan a ver este video Y no sepan De que remolque Le estamos hablando Ahí lo voy a dejar Para ese remolque Los que ya colaboraron Ahorita Yo ya Realicé Una actualización Es cosa de que El link Se conservó el mismo Y nada más Es cuestión De que lo vuelvan A descargar No es necesario De que yo les tenga Que proporcionar Otro link Nada más El link Que se les proporcionó Repito nuevamente Descarguenlo Ponen el modo anterior Y activen el nuevo Y les va a salir El tráfico Así como lo vimos Anteriormente Les va a salir De lo que es De Pepsi Corona Y Coca-Cola Y la de Simoc Son cuatro remolques De tráfico Los que le van a salir Para los que Quieran el remolque Encoordinado Operbus Recuerden Que estas ediciones Están disponibles Solo para colaboradores No es muy caro Ahorita les voy a explicar Cuanto es lo que se paga Los beneficios Que tenemos En la página Uno de los principales Es el acceso A nuestras ediciones Así que si ustedes Desean Ver todas Las ediciones Que tenemos Pues es necesario De que tienen Que colaborar Con la página Directamente Si por ejemplo Tú ahorita Te topaste Con este video Y quieres Colaborar Desde ya Para obtener Estas pipas Pagas tu suscripción Me mandas un mensaje Y me dices Sabes que Ya colabore Necesito el link Para De las pipas Ok Entonces Es un Mod Por mes O sea Si por ejemplo Ahorita tú pagas Tu suscripción Tienes la opción De elegir Que es lo que deseas Si eres nuevo Las pipas O los remolques No pues me dices No pues yo quiero las pipas Ok Para el segundo mes Pagas tu suscripción Ya me dirías Ahora si Si quieres los remolques O si vas a cancelar Voy a explicar Cuál es el proceso Para la Para la suscripción Este compa Ahorita está de vacaciones Y anda haciendo directo Entonces Aquí yo voy a poner De ejemplo Su página Ahí lo vayan a seguirlo Ahí les pone sus canciones Luego les anda echando Sus chelas Y pues ahí anda Con el ambiente ¿No? Les va a aparecer Este botón Que dice Suscribirte Eso es para Convertirse en colaborador Y tener el acceso A los modos Ojo Para que ustedes tengan acceso Es necesario Que colaboren Con mi página No vayan a colaborar Con él Porque ya anteriormente Pasó algo Que colaboraron con él Pero cuigan Ya se arreglo El detallito por ahí Y ok Esto yo nada más Lo estoy poniendo Como ejemplo Pero si a ustedes Les agrada el contenido Pues también Os apoyen ¿No? Y suscribiéndose Ok Ustedes le dan En el botón Suscribirse Y les va a aparecer Esta opción Ya sea que ustedes Tengan Google Play Mi teléfono Pues es Android Y para los que tengan iPhone La verdad Estoy en ceros Pero para los que tengan Android Les va a aparecer Esta opción De Google Play Porque ahí Ustedes van a agregar Su forma de pago Ya sea su tarjeta De crédito débito O la opción de Paypal Yo en mi caso Manejo Paypal Y pues aquí Les aparece Su correo electrónico Enlazado Con su cuenta De Paypal Y pues le dan En suscribirse El pago Son 48 pesos Al mes La verdad Comparados Con otros mods Ahora si Yo sé que Es mucho trabajo Pero Yo lo estoy Manteniendo En este precio Porque más adelante Podemos compartirlos Entonces Pues para que No haya así Algún Problemito por ahí Pues mejor Lo estamos realizando De esta manera Ok Bueno Si ustedes Ahorita Pagan su suscripción Aquí tienen que Agrega Lo que es Su contraseña Para que puedan Realizar Este Y si se suscribieron Les va a decir Suscribirte De ahí Les va a salir Otra ventana Cuando ya hayan pagado Si ustedes Si ustedes quieren Realizar una configuración De pago alternativa Esto es por si Ustedes nada más Quieren colaborar Un mes Adelante No hay ningún problema Pero si quieren Seguir manteniendo Su colaboración Activa Tienen que dejar Ya sea Esa Esa forma de pago Con la que Ustedes realizaron Su suscripción O Agrega Otra forma Les va a aparecer Otra ventana Otra imagen En donde Pueden administrar Lo que es Un signo De colaboración Y si quieren Ver primero Las publicaciones Les va a aparecer Esta opción Que dice Ir al grupo De suscriptores Aquí Si es necesario Que ustedes Le den click Para que se unan Al grupo Porque en el grupo Estamos compartiendo Las últimas noticias Y las actualizaciones Entonces así Ustedes pueden estar Al tanto Ya sea De los streams O de las ediciones Ok Si ustedes Quieren cancelar Supongamos Que nada más Quisieron pagar Por lo que son Las puras pipas Ustedes cancelan Sin ningún problema ¿Cómo se cancela? Se van Aquí Ahí va Al centro De suscripciones Le dan click Les va a aparecer Esta ventana Aquí les va a aparecer Su correo electrónico Y le dan aquí En administrar suscripción Le dan administrar suscripción Y les va a aparecer Esta otra ventana Y aquí donde dice Cancelar la suscripción Entonces vamos a poner Hoy pagaste tu suscripción Pero ya nada más Quieres colaborar un mes Pues cancelas Y sin ningún problema Ok Puedo hacer ya Todo macita Así que ya saben Este Para los que ya son Colaboradores Vamos a esperar A que se renueve Su suscripción Para que el siguiente mes Ya nada más me digan ¿Sabes qué? Le ya se renovó Mi suscripción Y pues puedan tener El acceso Al siguiente beneficio Recuerden que pues Es un beneficio por mes ¿Sale? Bueno macita Pues esto ha sido todo Hay para lo que les guste Ya saben Y pues ahí tenemos Varios mods También en este canal Más adelante Vamos a compartir Una versión light De lo que es Los remorques Encontinados Nada más estoy esperando Que regrese el copito De Google De vacaciones Porque Este va a ser compatible Con sus screens Entonces pues yo no puedo Liberar O compartir Esas skins Porque pues es trabajo De eso Eso Lo voy a hacer Que lo comparta Ahí en su Este En su canal Para que así Yo ya ponga Nada más El puro link De lo que es el mod Y ustedes vayan Y vayan a descargar El mod De las skins Para que le van a quedar Es el remorque Pero pues eso es una dinámica Que pues espero A ver si A mediados de este mes Bueno que falta O por el 20 Ya están realizando esto Ok macita Bueno cuídense mucho Pues hasta la próxima